¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Revit y son ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de Clash Royale ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien Hoy les traigo por acá un nuevo videíto para mostrarles que tenemos un cofrecito totalmente gratis Un cofre mágico, como siempre en los eventos Cadena de Supercell Pero por acá, pues bueno, por lo menos reclamar el primer premio que está gratis Aunque el resto valga dinero, eh Pero bueno, reclamamos por acá esto de aquí, que la verdad viene bastante, pero bastante bien Este cofrecito gratis, miren cuánto ahorito Cartas para la famosísima lanzajueguitos A ver, para el espíritu de hielo también Caballero que ya está completo, los resultos también Y el espejo y la choza de bárbaros, perfecto Eh, qué bien viene esto, eh chicos, para que ustedes también puedan reclamar esto rapidito Pero bueno, mijos, esto no es todo lo que quería tocar en este vídeo Porque quiero informarles de cositas muy muy importantes Quiero decirle a todos ustedes que el día de hoy en la noche a partir de las 7 y media pm 19 horas, eh, hora Ecuador, porque yo soy de Ecuador Voy a abrir directito hoy en la noche, sí Para crear torneitos, para poder regalar los emotes que lamentablemente no se fueron en el sorteo Que serían dos de este duende por acá con los huesitos Y dos del duende Karaoke Bueno gente, les voy a contar qué es lo que pasó y por qué es que estos emotes no se fueron Lamentablemente algunos no se comunicaron conmigo para aclamar la recompensa Y como solamente son 24 horas, pues lo siento mucho Y hasta el día de hoy no se han comunicado Por ahí tengo otras personas que veo que sí me han inscrito Pero gente, voy a hablar esto bien claro Porque ustedes saben que la gente que ha participado conmigo en mis sorteos o torneos Sabe perfectamente que yo les he dado los premios, sí o sí Sí o no gente, no me van a dejar mentir que yo no les doy premios Tengo que al otro, soy un youtuber fraudulento No, nada que ver chicos, yo soy muy serio en estos sorteos Pero lo que pasa es que me enoja mucho que haya gente que quiera participar Y que no haya cumplido los requisitos Como por ejemplo, les cuento esto de una vez Hubo gente que ganó Y pues les cuento que en ese momento que ganó Ok, me escribieron, se revió, gané la recompensa Pero apenas recién en ese momento me estaban siguiendo por Instagram O sea, cuando ese es uno de los requisitos principales Para que puedan participar y ganar Tenemos chicos que aprender a ser serios Por ejemplo, es que yo navegando por internet Wow, me encuentro un sorteo y digo Voy a comentar, quién sabe y salga ganador Y pum, que yo salga ganador Pero y si no cumplí el resto de los requisitos Entonces simplemente no voy a poder ganar la recompensa Porque yo solamente por ver si es que ganaba o no No cumplí los demás requisitos Entonces chicos, esto es lo que pasa Los requisitos eran los siguientes Dejarlos que es un buen pedazo ahora en ese video Era comentar una palabra especial Porque me gusta que comenten una palabra especial También era lo que era pues chicos Estar suscritos a canal de YouTube Y seguirme por Instagram Estas personitas pues no cumplieron El último requisito Que era seguirme por Instagram Y en el momento que estaban reclamando la recompensa Pues recién se habían creado una cuenta nueva Y recién me estaban siguiendo Que esto que lo otro Entonces chicos, eso no puede ser así Si alguien de ustedes para la próxima Va a participar en un sorteo Por lo menos chicos Cumplan con todos los requisitos Para que después pues no digan Se revierte es malo No me da mi premio Y eso que yo gané Y después me andan tirando hey por ahí Cuando subo un video Entonces eso es lo que pasa Y si esas personas que ganaron Y me fueron a reclamar el premio por Instagram Están viendo este video Simplemente déjenme decirles Que ese fue el motivo Por cual yo no respondo sus mensajes Y no les doy su recompensa Hubo un crack que sí reclamó la recompensa Si hubo un chico que sí Sí lo reclamó Perfecto por ahí por a él Ya lo voy a subir por ahí en historias Y Instagram Posteando lo que reclaman la recompensa Y pues lamentablemente Es muy triste que las otras dos personitas Apenas recién Estén cumpliendo con los requisitos Parece que estas personas Ni siquiera leen el video completo Cuando digo Que si no cumplieron Uno de los requisitos Pues simplemente No les voy a ayudar Así que pues lamentablemente Lo siento mucho Y por eso es que esta noche Voy a abrir por acá tornitos Para ustedes Para poder regalar Lo que serían estos emotes Ya que tengo tiempitos por ahí teniéndolos Y tengo miedo que se caduquen O se pierdan Así que pues pilas Y chicos Hoy noche voy a hacer torneitos No sé si son dos torneos Tres torneos Para regalar estos emotes A toda la gente Pues que participe Y que quede ganador Así que pues pónganse pilas Hoy noche chicos Voy a hacer torneos Y bueno por acá También de paso Ya cambiando de temita Quiero mostrarles Que no puedo jugar Este nuevo desafío Miren de super cartas Dice por acá Miren Me sale todo En gris No me deja entrar Una batalla Supuestamente Estos son mazos de lesión Me dicen ustedes Y no puedo Ni siquiera me sale un lugar Donde aparte crearme un mazo Y ni siquiera Y acá tengo creado Ya yo Lo que sería mazos Miren chicos Tengo creado Lo que sería A ver aquí Los mazitos Miren Tengo creado mazitos Nivel Uno Dos Tres Cualquier mazo Tengo creado Y no puedo No me deja jugar Gente No sé Cómo ustedes juegan esto O qué estoy haciendo mal Por favor explíquenme Porque es que todo el mundo Puede jugar Y yo no Miren No sé qué es lo que pasa No sé si ya es mi cuenta O qué carajos Pero no puedo jugar Aquí me dice Que yo Forma tu mazo Dice Pero cómo Forma mazo Como una super carta Se aplican las mismas reglas O sea A ver Vamos a ver si es que Tal caso Es esto de aquí El problema Vamos al mazo Número uno Quizás aquí tengo que poner Una super carta dotada Creo yo Pienso Yo no sé A ver Supuestamente Este es un desafío Especial Donde viene Con un super peca Bien roto Creo Ok Ahí estamos ¿Será que ahora sí podemos jugar? No No puedo jugar Que alguien me explique Por favor Qué es lo que pasa O por qué es que yo no puedo jugar Y bueno Y hasta aquí nomás Este video gente Espero que les haya gustado mucho Y si les gustó Pues ya saben que ser Manito arriba Apoyarme con su buen pedacito de like También pueden suscribirse a mi canal Para más videos Y class royale Y yo soy su amigo CRVDT Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao 平 KVDT Gracias.